nintendo presenta super mario war bienvenidos a otro vídeo para el canal esto les traigo super mario war es un clásico de mi infancia que más puede decir de este gran juego nostalgia pura que más puede decir de este gran juegazo sin más para agregar pesebo venga ustedes lo eligieron voy a terminar el juego al 100% las 96 salidas para que sepan continuamos venga yoshis island 2 y listo vas a obtener a yoshi el debut de yoshi excelente para que sepan no voy a agarrar las monedas y listo ya que aquí no es necesario para el 100% del juego solamente la versión de gameboy advance vamos al siguiente nivel yoshi saidan 3 venga 2 3 4 y 1 y el soundtrack también épico legendario listo listo 1 2 3 4 y y y y y y y y vamos listo vamos al siguiente nivel vamos y vamos y vamos 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 listo tp 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 Vamos al siguiente nivel, es contra Iggy's Castle, castillo de Iggy, y uno, cerca, y listo. Venga, uno, dos, tres, cuatro. Listo, vámonos, vamos al siguiente mundo. ¡Siii! ¡Siii! Mario derrotó al demente Iggy Koopa. Le rescató al amigo de Yoshi, quien aún está atrapado en el huevo. Juntos viajan a Donut Land. ¿Vas a ver el siguiente mundo? ¡Donut Planks! Venga. Venga Yoshi. ¡Listo! ¡Vámonos! Vamos. Cerca. Y... Vida. Listo. Vamos a hacer la salida secreta y listo. Venga. 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 Y... Venga. Y... Venga. Venga. Listo. ahorita recuperamos a yoshi listo y otro nivel terminado ahora vamos a donut ghost house la casa de los fantasmas a unos listo ah y listo y ahora listo y pasamos el nivel Los primeros dos mundos para mí son nostalgia Vamos a ver, que siguen Vámonos Vámonos Mario Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Y listo Y vamos al final Listo ¿Qué nivel sigue? Dorned Plains, cuatro Y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Y... Caí Vamos por Yoshi Yoshi Y... Listo Uno Vamos por la luna Y... Listo Catorce puntos de bonus Vamos al siguiente nivel Que es el castillo de... Que es el castillo de... Morton Morton's Castle Venga Una Cuidado ¿Vámonos? Y... Vámonos Listo El bonus Pero no quiero bonus Vámonos No me salió No me salió Me caí Y... Y... Cerca Y... Me caí ¡Vámonos! 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 ¡Listo! ¡Ah! ¡Que exacto! ¡Vamos contra! ¡Morton! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Vamos al siguiente mundo! ¡Vamos a ver el final de este castillo! ¡Vámonos! 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 Aquí creo que no se puede No, no se puede en este mundo Ni modo Y... Cuidado Listo Vámonos Y... 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 Y listo, vámonos, y listo, llegamos a, el switch, rojo. 1, listo, y nos regresamos al mismo mundo, nivel, va, vanille dom 2, venga, ahora si vamos a pasar el nivel normalmente, y, vámonos, listo, y, cerca de otra vida, y, vámonos, y, vámonos, cuidado, y listo, vamos al siguiente nivel, Vanilla Ghost House, la casa de los fantasmas en Vanilla, cuidado, me acuerdo muy bien el nivel, así que, cuidado, 3, 4, cuidado, listo, y, llegamos, que sigue, Vámonos, que sigue, listo, y, y, vamos a la salida, y, listo, vamos a la salida, vamos al siguiente nivel, venga, Vanilla Dom, 3, nivel de lava, cerca, aquí no hay nada, no, vámonos, cerca, salto, 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 y, vas a obtener la capa, ajá, es aquí, no hay nada, vámonos, dale Mario, listo, el bonus, de regreso, con esto, vamos a obtener a, Yoshi, vámonos, sin Yoshi, mejor, cuándo, y, listo, y, 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 cerca de los punchler no es como sería listo es el siguiente nivel de tiri tiri cuál sigue vanilladom 4 los bulletbill aquí vienen tres siguen después de esto ya siguen todos los cuatro bullet bill y que hay de y monedas cuidado listo llegamos a y listo vamos a ver el siguiente nivel ¿cuál sigue? Lemmy's Castle, el castillo de Lemmy vamos a ver que tal nos va cerca y se va a ir, se va a ir listo su vida habla copo cerca y listo cuidado ah casi pierdo casi pierdo y listo sigue y listo llegamos con Lemmy ah se fue Lemmy otra vez y no le puede pegar a Lemmy primero y ay ya me he pegado cerca nada malo excelente que sigue ahhh me equivoqué y listo adiós lemmy listo adiós lemmy vamos a ver thank you pa 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 mario salió victorioso del emmy koopa la aventura de mario está iniciando con mucha dificultad encontrará el switch rojo y verde o algo así creo que dijo venga bien siguiente nivel cheese bridge area vamos a ver que tal que tal nos va listo uno dos tres ya están activados los tres mi pi 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 ri 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 cerca ti 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 di ri ri aah lo quitaron y que sigue Cuidado Las alas es de Yoshi Pero no tengo a Yoshi ¿Qué hay? Cerca ¿Qué hay? ¡Pam! Los cañones Lo voy a pasar normal Después voy por un Yoshi Y listo ¡Listo! La salida secreta Cookie Mountain Vamos a ver Cuidado Creo que aquí tienen a Yoshi Gente Vámonos ¿Qué hay? Excelente Adiós Adiós Monty Mole ¿Y? Yoshi Nada ¿Dónde está Yoshi? ¡Ahhh! Caí en el mundo del agua Y... Estamos arriba Otra vez me ha regresado ¡Yoshiii! ¡Yoshii! ¡Vámonos Yoshi! ¡Yoshii! Y... ¡Listo! Vamos al siguiente nivel O regresamos al... Al puente Bridge Aria ¡Pimui! ¡Pam! Cookie Mountain Ludwig Castle Castillo de Ludwig ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y... Regresamos Y... 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 Uno Dos Y... Listo ¡Vámonos! Y... Y... Uno Dos Tres Y... Y... ¡Vamos a agarrar la luna! ¡Y listo! Tuvimos la salida secreta Ahora si vamos al Starrow Pero antes de Soda Lake Venga Uno Cuidado Cerca Como me va a pegar Ni modo venga Cerca me caigo 22 vidas Ahora si vamos a llegar a Starrow Venga Starrow Número 3 Excelente Yoshi Siguiente El último Y listo Vamos a pasar bien el nivel La primer salida Regresamos Listo Vámonos Vámonos Yoshi Listo Vámonos Vamos al siguiente nivel Star Wars Star Wars Número 4 Star Wars Cerca Yoshi Pesado Listo Si llego Si llego Si llego Listo Solamente falta La salida normal Salida normal Venga Yoshi Yo voy Vámonos 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 Listo Listo Llegamos Vamos Vamos al siguiente mundo Nivel de Star Wars Star Wars 5 Anayoshi Uno Ah Y Cerca Cerca Y Listo Listo Oh no Yoshi Antes de Vas a pasar bien El nivel Ti 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 Uno Dos Cuidado Dios Yoshi Esto lo siento Ah Eh No Ok Y Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí está Yoshi Yoshi amarillo Listo Listo Cinco Vámonos Yashi Esta vez Vamos a pasar El nivel Listo Ti 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 Vamos al Star War 1, venga, vamos primero por la salida secreta, vámonos, 1, 2, 3, 4, 3, 4, listo, venga, Star War 2, ¿Podré llegar? Cerca. ¡Que viene el pez! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Yoshi! Y listo. Vamos a obtener las salidas buenas, las salidas verdaderas. ¡Vamos! ¡Vámonos! Y listo. ¡Vamos! ¡Venga, Yoshi! Vamos a regresar otra vez, Star War 1. ¡Vamos! 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 Y... Terminamos Star Row, el camino de la estrella. Ahora vamos a los niveles de bonus, especial. Genarly. ¡Vamos! 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 ¡Yoshi! ¡Ah! Y... ¡Vamos! ¡Listo! Vamos al siguiente nivel especial Genarly Tubular Grandes recuerdos de este nivel Cuidado Vamos a dejar al pobre Yoshi Más bien Vamos a sufrir un poco ¡Ya perdí! ¡Ni modo! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuidado! ¡Cerca! estamos a punto de llegar y listo ti 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 el saliente way cool genial o no sé cómo se diga venga cerca arriba abajo y arriba pincet y pincet y pincet y pincet y donde llegue no sé y tenemos Yoshi, vámonos, las alas de Yoshi, vámonos, listo, vamos al siguiente nivel, vamos al siguiente nivel, vamos al siguiente nivel, vamos al siguiente nivel, Vámonos Adiós Yoshi Ya te dejé Cerca Ahorita obtenemos Otro Yoshi Vamos al siguiente nivel especial Groovy Nivel del intro No modo Venga Yoshi Listo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vida 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 Y... No recupera Yoshi No recupera Yoshi Ni modo Vamos al siguiente nivel ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Mando Uno, dos El agua El agua Bien, gracias Excelente Excelente Ven para trupa Copa trupa Vámonos Vámonos Cuidado Cuidado Y listo Solamente queda pasar la meta Listo Vamos al siguiente nivel ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué sigue? Outragios No sé cómo se diga Yoshi No me dejes Cerca El trampolín Algo Vámonos Número No 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 y listo y y y a para que quiera una vida dame power up cuidado listo ah y cerca y listo vamos al ultimo nivel especial siguiente nivel funky cuidado ahhh ya me quitaron a yoshi que que hay otro yoshi como llego el que modo yoshi que voy a dejar ahí oh cerca cerca que no hay nada que viene la la las pelotas de béisbol tere 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 tene y y y no hay nada y y vámonos y y y listo you are a super player y listo ya terminamos todo el mundo especial vamos a activar el cambio de paleta de colores enemigos tere 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 t obtititititri tere tere t ahora si vamos a joshi saisla uno vamos a ver que tal nos va tere 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 Todavía no hay ningún cambio En cuestión de los enemigos Ya que ellos no son Compatrupas Y... Aquí ya salió la planta piraña Ahora es Pumpkin La calabaza Cerca Los caparazones ya son Formas de cabeza de Mario Listo Y... Pumpkin ¡Ah! ¡Listo! ¡Prip! 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 Vamos al switch Amarillo Yellow switch Venga ¡Prip! 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 Listo Ya el mundo Yoshi's Island ya está terminado Ya están todos los Los niveles pasados Vamos a Donut Plains Vamos a pasar bien el nivel Ven Y a volar se ha dicho Y No llegué Y Listo Vamos al siguiente nivel Donut Plains 2 Venga Oh Listo Listo Y Llegamos a la tubería Listo Vamos a hacer primero La salida secreta Y luego ya Pasamos el nivel Y Listo Ti 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 Venga Venga Dream Switch Ti 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 Todos los Koopa Troopa Con la cabeza de Mario Listo Ti 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 Vámonos Siguiente O los siguientes Aquí ya está activado El cuadro, el bloco Y... Listo Listo Vamos al siguiente nivel Del fantasma La casa de los fantasmas Y... Regresate y... Listo Excelente Y... Salta No interesan las vidas, así que Continuamos Titi, tiri, 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 tiri Pi, pi, wiii Vamos al... Donut Secret 1 Venga Top Secret Area Titi, tiri, 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 tiri Ya no tengo Yoshi Ni modo Cuidado Ni modo Y... Y... Siguiente Cerca Cuidado Y... Cuidado Vámonos Listo Vamos al siguiente Donut Secret House La casa secreta de los fantasmas Y... Vámonos Listo Tiii, tiri, 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 tiri Listo Listo Titi, tiri, 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 tiri Primero Segundo Y el último Listo Solamente queda jugar otra vez el nivel Para obtener la salida normal Venga Cerca Ni modo Vámonos Listo Venga Y Y listo Vamos al siguiente nivel Venga Donut Secret 2 Clásico también de esos 10 1 Vámonos Vámonos Todos los niveles de Donut Plank Terminado Venga Mario Vamos al siguiente mundo Vamos al siguiente mundo Otra vez Vanilla Dome Esta vez Esta vez Vamos al salida secreta Excelente La pluma Pero ya Ya tenemos como quiera El cuadro Los bloques Vanilla Dome Secret Secret 1 Secret 1 Y listo 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 Ya nos Ya nos dieron La vida La vida Vida extra ¿Qué sigue? Todo Vanilla Dome Ya está terminado Otro Vanilla Secret Número 2 Vámonos Veshi Excelente Vámonos Vámonos Y listo Vamos al siguiente nivel Vanilla Secret Tres Tres Vámonos Yoshi Otra vez Ok Y listo Y listo 69 69 Monedas Tiritiritiritiritiri Tiri Wiu Weup Vamos al siguiente nivel Vanilla Fortress Titi Tú 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 tú. Venga. Y listo. Tú tú tú... ¡Pam! Cerca. ¡Vámonos! Contra Resnor. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Y... 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 Y listo. Vamos al siguiente nivel. ¡Pam! Otro puente. ¡Butter Bridge! Puente no sé qué. ¡Vámonos, Yoshi! ¡Ah! Ese nivel de... De scrolling. Automático. Ti, 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 ti. Cerca. Cerca. Y... Listo. Ti, ti, ti. Uno. Dos. Tres. Cuidado. Vámonos. Listo. ¿Quién sigue? O qué sigue? Cuidado. Loma Vida Vida extra Cuidado Y listo Vámonos 86 monedas ¿Qué mundo sigue? ¿Nivel sigue? Butterbridge 2 Vámonos Y... ¿Dónde voy? No sé Yoshi Ya me lo quitaron Vámonos Otra vez Y... Listo Horse clear Pi... Pi... ¿Quién sigue? Ludwig Castle Castillo de Ludwig Cerca Cerca Y... Tubería Continuamos Cuidado Encendido Siguiente Siguiente Y el último Corre, corre Ti, 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 ti Vámonos Venimos por la pluma Power Up Y listo Llegamos con Ludwig Tirir, tirir Uno Dos si lo puedo pegar, excelente, ven los wigs último golpe, listo vamos al siguiente mundo Ludwig von Koopa, los días de Ludwig terminaron componer sinfonías terminaron el bosque de la ilusión te aguarda el puzle un clásico, no hacer todas las salidas en el bosque venga, Paris of Illusion número 1 vamos a recordar viejos tiempos antes de, vamos a cambiar de power up ah cerca vamos a ir allí ok, que poro vamos cuidado y listo primer salida secreta 2 3 4 5 6 la regreso vamos a pasarlo bien vámonos 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 con estrella vida vida, vida, vida vida, vida y 61 y listo 62 vidas y listo 62 vidas bueno ahora sigue en el 2 ahora sigue en el 2 tiriririririririririririririririririririra ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Excelente Yoshi! ¡Listo! Aquí no está la salida. ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Rey Yoshi! ¡Vámonos! Cerca. Va a ser primero la salida secreta. ¡Y listo! ¡Venga! ¡Bam! Blue switch. El switch azul. ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Mario! ¡Mario Yoshi! ¿Qué sigue? ¡Pam! ¡Excelente! Otra vez vamos a jugar el Forest of Illusion número 2. ¡ tonos!! ¡Tí tiri tiri tiri! ¡Listo! ¡E... ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Good luck! Y listo, Charinchok y listo. ¿Qué sigue? Forest of Illusion 2, ya está terminado, ahora sigue el 3. ¡Vámonos! 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 ¡Y listo! ¡Se lo tragó Yoshi! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y listo. Falta la salida secreta en el nivel anterior, Forest of Illusion 3. Antes de, vamos a jugar el nivel de la casa fantasma. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y! ¡Listo! ¡Primero la salida normal! Y luego la secreta. ¡Tiri, titi! ¡Pim! 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 vamos por la salida secreta y listo venga antes de ahí vamos al Ports of Illusion 4, vamos a hacer la salida normal cerca y y listo la salida secreta la regreso si, ahorita jugamos Ports of Illusion 4 antes de Secret Area ahhh, este nivel ti, 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 ti ti, 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 ti ti, ti, ti cerca ti, 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 ti si alcanzo listo 56 monedas ti, ti, ti pi pi otra vez contra Reznor ti, 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 ti ti, 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 ti Forest, Forest Fortress venga ahhh y va el clásico ti, ti, ti échate ti, 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 ti ti, ti, ti ti, ti, ti listo ti, ti, ti ti, ti vente ah, cerca ti, ti ti, ti Llegamos. Listo. Excelente. ¡Otra vez! ¡Mi modo! Cuidado. ¡Sigue! ¿Y? ¿No hay nada? Ahora no me puedo ir. ¡Mi modo! ¡Ressnor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! Otro nivel terminado. ¡Pam! Continuamos. Regresamos al... ...al bosque. Vamos a obtener la salida... ...secreta. No. La salida normal. Ya obtuvimos la salida secreta. ¡Aaah! 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 ¡Yoshi! ¡Ha! ¡Gol! ¡Aaah! listo y listo Volvemos a Forest of Illusion 3, vamos a obtener la salida de secreto Yoshee Tung, tung, tung ¿Es aquí? No ¿Un poder? Y listo, nos vamos a la salida secreta de Forest of Illusion, llegamos a Royce Castle, el castillo de Roy, venga Roy, un clásico este nivel, cuidado, cuidado, otra vez, el último, y listo, nos sigue la escalera, cerca, cuidado, cuidado, y listo. Cerca. Y... llegamos con Roy. 1. Ven Roy. 2. Y listo. El mundo de Forest of Illusion terminado. Vamos al siguiente mundo. 1. 3. 3. 3. 4. 5. 7. 8. 8. 8. 11. 12. 18. 11. 11. 00. 14. 15. 11. 16. 16. 18. ¡Ajá! ¡Listo! ¡Venga! ¡Cañón! ¡Pah! ¡Y! ¡Chao! ¡Y! ¡El cañón! ¡Pah! ¡Y listo! ¡Titi! 119 190 ¿Qué sigue? Castillo La casa de De los fantasmas Chocogost ¡Cuidado! ¡Y! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Listo! ¡Vámonos! 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 ¡Listo! 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 Vamos a ver el siguiente nivel. Choco Ghost. Choco Island 2. Ok, hay dos salidas. Voy a hacer primero la normal. ¡Ah! Otra vez. Dame un Power Up. 2.80. Siguiente no entro. Y... Este también era uno de los niveles que... ...no completaba en su día. Ya que nunca supe... ...cuanto... ...el truco, más que nada. O lo que te piden para pasar. Vámonos. Ti, ti. Ti, ti, tiriti. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El tiro! ¡Listo! Ti, ti, tiriti. ¡Y listo! Ti, ti, tiriti. ¡Y listo! Es que vamos a continuar. Vamos a continuar. En este nivel voy a... ...voy a hacer ya la salida secreta. Cuidado. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni modo! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! El poder. Y... ...vámonos. Cerca de caerme. Y... ...y... ...titi. Cerca otra vez. Y... ...y... ...to... ...fámonos. Cuidado... y listo vamos a hacer el primero la primera salida la vuelta y el siguiente correcto 1 2 3 4 cerca y me caí venga venga Mario y ya no sé dónde voy a caer cuidado si y listo y listo tuvimos la salida secreta pi pi vamos a hacer el siguiente nivel chocolate fortress venga ti ti ah cerca cuidado cuidado ah me equivoqué pam pam y y otra vez vámonos que sigue ti ti vámonos ah ah primero se fue vámonos y y y que sigue ah jajaja ni modo otra vez chocolate fortress venga primero primero segundo segundo y listo cerca y corre y y cerca jajaja jajaja vámonos resnor dos y el último y listo pam otra vida porque no sé pam chocolate island cuatro venga y y y y y cerca y y y y y a un timol cuidado y listo siguiente nivel corse clear chocolate island cinco este nivel si me acuerdo qué qué hay ah ah vámonos adiós adiós y adiós listo pam vamos 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 al nivel que falta chocolate island 2 ahora sí con el tiempo todo todo yo sí vámonos y listo 35 segundos excelente excelente ya salimos al secreto ah 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 listo y solamente faltaba eso listo vamos al chocolate secret ti 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 chocolate secret venga ah cerca no me acordaba ah 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 y vámonos Vámonos Siguiente Aquí en esta versión no te dan vidas Mientras que la versión de Game Boy Advance sí te da vidas Otra vez Y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Listo Cuidado Charging Chuck Dos, tres El último Y listo Noventa y nueve monedas Tirititi Solamente falta el castillo Wendy's Castle El castillo de Wendy Tee Bray Listo Cuidado Y... Cerca Y listo para Pain Me mataron Jajaja Continuamos Wendy's Castle Venga Titi Ti ti Cerca Y listo Bien en medio Cerca Otra vez el siguiente poder vámonos cerca listo con esto llegamos con wendy wendy ocupa primero segundo listo falta el último mundo ya para terminar thank you voy a borrar el castillo wendy ocupa dejó de cantar algo así dice las puertas del valle de bowser wendy's castle zoom cat ghost ship la nave de super mario bros 3 los bullet bill ya son pidgey creo creo que así se llama aquí vámonos cerca y y otra vez y perdí de modo Venga Mario Pichir Continuamos Listo Cerca Ok Quello Cuidado Cuidado Aquí también Gente Y listo Vámonos El hongo Vámonos Otra vez Excelente Vida Y Lo último que falta Y listo Vamos al siguiente nivel Venga Últimos niveles El valle de Bowser Vale yo Bowser Venga Aquí no hay nada Venga Mario Excelente 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 Vámonos Listo Cuidado La luna La luna Y Y ¿Qué hay? Nada Onos Simplemente me atrasaron Vámonos Vámonos Y Listo Otra pluma Otra pluma Führer No sé Cómo se diga La siguiente Siguiente nivel Tiene dos salidas Vamos a hacer Primero La salida Secreta Y Y Ah Lo tengo Yoshi Ah Ah Ni modo Venga Y Listo No hay nada aquí Se escuchó algo Una pluma Dale Vámonos Cerca Dale Vámonos Siguiente El siguiente es correr Cerca Siguiente ¿Dónde está el túnel? ¡Ahhh! Era corrido Cerca Cerca Y listo Salida secreta Antes de jugar Vallejo Fortress Continuamos Y listo A través del sufrimiento Dale Dale Continuamos Y Corre Dale Mario ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hubiera seguido Ahora sí Corre Corre todo aquí Vámonos Vámonos Cerca Cerca Y listo Continuamos Y Listo Vamos al siguiente nivel Uno Aquí hay dos salidas Hace primero La salida secreta Venga Venga Si se puede ¡Ahhh! Me estoy pegando ¡Ahhh! ¡Súpera! Dale Tengo que reiniciarlo otra vez A ver, no hay nada Cuidado Listo Ahí Otra vida Ahora sí, con cuidado No se pudo Ni modo Ah, me mataron Ni modo Venga El hongo Cuidado Cerca Ah, ¿por qué caes allá? Ahora Cerca Otra vida Qué 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 ¡Aaah! ¡Quedo atorado! Cerca. A ver, vamos a la salida normal. ¿Qué sigue? Ahorita regresamos al nivel. Cerca. Excelente. Y... Dos. Cuatro. Cerca. Cerca. Y... Dos. Uno. Dos. Y listo. Regresamos al nivel de la caza fantasma. Venga. Con cuidado. Esta vez no. Excelente. Excelente. Y... Un. 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 Dos. Dos. Un. Dos. 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 Antes de perderlo, Alu... Y... ¡Ahh! ¡Otra vez! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Cerca! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Listo! Sí, pero antes de... El último nivel de... Normal, si es que se puede decir así. ¡Cuidado! ¿Y qué hay? ¡Ah, regresaron! ¡Y listo! ¡Para lo mismo! Pero... ¡Ni modo! ¿Y? ¡Yoshi! ¡No veo! ¡Dale, Yoshi! ¡Y... ¡Y listo! ¡Y listo! Una salida secreta... ¡Valley of Bowser! ¡Cuatro! ¡Valley de Bowser! ¡Adiós, Yoshi! ¡Yi! ¡Y Europa! ¡Adiós! ¡Susydd! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡ств�e! ¡No! Y listo, el último nivel para cumplir, terminado, venga, antes de, vamos a pasar Valley Fortress, últimos tres mundos, niveles y cerca Cuidado Venga Mario, si se puede Casi me matan, casi pierdo la vida Cuidado Cerca Cerca Y listo Ressnor El último Ressnor Y listo Vamos al siguiente castillo Castillo Si Y Larry's Castle Castillo de Larry Venga Mario Titi Titi Cuidado Titi Cerca Casi 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 ¡Excelente! El último castillo De los Kupalín Cuidado Que sigue Ahora la escalera ¡Vámonos! Continuamos Listo ¡Ah! Dale Magikupa Y listo Cuidado ¡Vente! ¡Ah! ¿Cómo vas a creer? Y la última pelea Con Patir Cuidado Y listo El último castillo Solamente queda Bowser Bowser ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Tirirá,hirirén! Mario da roto a Larry todos los castillos solamente queda el castillo de voz donde estará la princesa tostool podrá mario rescatarla algo así dice venga frondurro la puerta de enfrente venga mario pp pp para venga vamos a elegir el 3 un clásico el 3 para mí y listo después el 5 ahorita y llegamos y llegamos y llegamos con baúl La batalla final. La pelea. Gente Bowser. Mecha Koopa. Primero. Segundo. Clásico de esa escena. Me, me, me. Me, me. Me, me, me. Me, me. Y. Primero. Agh. Del marido. Dos. Listo. Aquí lo voy a poner. Y lo dejo. T-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t. y listo y terminamos el juego que si son las 96 salidas no lo sé ahorita lo vamos a verificar y si no vamos a buscar cuál es el último nivel que falta o los niveles que faltan vamos a ver cómo es L, R, Y ahorita lo hago el último vamos a ver si sale no salió vamos a ver los créditos no salió no salió Gracias por ver el video. 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 Vamos a volverlos a ver en Super Mario Bros. 2. Mecha Koopas. 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 Koopas.